¿Están en las calles exigiendo la cancelación de sueldos? Sí, sí, muy buenos días. Aquí a esta vuelta estamos en las calles, no tenemos solución, no tenemos respuestas, nada, nosotros queremos ya no más. Así nosotros estamos muriendo de hambre, ni siquiera no tenemos plata ni para comprar mil, mierda, por lo menos. Nosotros queremos ya no más la solución, si no nos vamos a trasladar a San Antonio, vamos a tomarla, es en Santa Lucía, es que vamos a tomar nosotros, ahora no tenemos como amas de casa, estamos muy renegados, no hay solución, no nos escucha, no tenemos dinero, el banco debemos y el banco no se atrata, pues no podemos hacer nada de aquí. ¿Cuántas familias son afectadas? ¿Cuántas familias son afectadas? Muy buenos días, soy la presidenta del comité de amas de casa, nosotros estamos bien molestas como mujeres, estamos en pie de lucha, junto con los espacios se encuentran en la paz. El empresario se hace la burla, hasta del gobierno, que no se presenta a las reuniones, son los hermanos villamanes, Bionec Mines. Por eso nosotros estamos pie de lucha, inclusive estamos desguardando la mina, los trabajadores así en Andacaba. ¿Cuántas medidas van a asumir? ¡Vamos a ir a tomar del empresario su fuerza, fuerza, fuerza! Tiene ingenios mineros que se encuentran en Santa Lucía, vamos a ir a tomar eso. La mitad vamos a ir a Santa Lucía y la mitad vamos a ir a La Paz. Como mujeres estamos en pie de lucha y nosotros estamos lo que podemos, estamos solventando como mujeres, estamos diciendo al empresario que las mujeres no nos callemos y no nos vamos a callar como mujeres. ¡Julio Gutiérrez, alá! ¡Basta de atrás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!